Familiares de graveros que habitan en brisas del bosque aseguraron que por la crecida del río Choluteca no han podido trabajar desde el mes de agosto hasta la fecha. Sí, mire, nosotros de eso es lo que vivimos prácticamente, pero nosotros son meses todos los años que no trabajamos, todos los años nosotros sufrimos esa escasez de comida, no hayamos donde trabajar, todos los ríos crecen, nuestros maridos trabajan en Jabolquetía y más bien Jabolqueta se arruinó por las crecidas del río, ella quedó en medio del río, no sé si lo grabaron, pero ella quedó en medio del río y no la han podido, no sé, dañó, mire, se llevó todas las cositas que tenía y está dañada prácticamente y no hay trabajo y los muchachos más bien están adentro y como a ellos les da pena salir, entonces yo soy la que salgo por ellos, ellos están adentro esperando quien les ayude porque nosotros no tenemos quien nos dé. Son más de 30 las familias que subsisten del material que se extrae del río. Son como 30 y algo de familias de graveros aquí. 30 y algo de ustedes también de esa manera, tampoco trabajan. Sí, de esa manera no, somos dos mujeres prácticamente de aquí de esta casa que sí somos graveras, sí, la gente dice que las mujeres no graviamos, pero sí, yo sí soy gravera y mi suegra. Tengo como 5 años porque me vine a vivir con el muchacho que sí es gravero, que tiene años de graviar, sí. Y están en la misma condición. Sí, en la misma, así es que todo este barrio ahí son graveros y todos estamos en la misma condición. Cabe señalar de que ayer una fuerte lluvia, dicen que se quedaron unos al otro lado. Ahorita, ahorita fue en la mañana que nosotros íbamos al puesto de trabajar porque había acercado un poco a este lado. Entonces los muchachos fueron a buscar al otro lado por el puente y los agarró la acrecentada, ahorita está creciendo el río. Entonces el muchacho se golpeó el pie por ir a buscar la vida a él y se rasgó el pie. Dije el otro muchacho que venía con él y se tuvieron que ir por el puente caminando. Señalaron que no han recibido apoyo de ninguna institución de gobierno. Para Metro, TV y Radio Ilusión, la 107.5 FM, les informó Amanda Pastrana.